Sammy Sosa, por Caso Pulpo. Sammy Sosa, el toletero Sammy Sosa, entonces citado hoy por ese Caso Pulpo, lo vi, me sorprendí. Vamos a escuchar ahí, Angel Lizardo. La Procuraduría General de la República citó para hoy a las 2 de la tarde al espelotero Sammy Sosa tras ser mencionado en el entramado de la corrupción denominado Caso Pulpo que dirigió a Lexi Medina en manos del expresidente Danilo Medina. La dirección de persecución del Ministerio Público Jenny Berenice Reynoso y el título de Petcat, Wilson Camacho, investigan el caso y citan al exjugador para ser interrogado con relación a la mención del expresidente. Sí, a la mención del expediente. Entonces, Sammy Sosa y un hermano habían sido citados principalmente, bueno, quiero decir, en diciembre de 2020 por el mismo caso. En la solicitud realizada en esa fecha, la medida de corrupción en contra de varios funcionarios acusados de corrupción de esta empresa, General Supply Corporation, que era la empresa de Lexi Medina, entonces se autorizó a Sammy Sosa, su nombre Samuel Peralta Sosa, para que actuando en nombre de la sociedad pudiera gestionar un préstamo o una línea de crédito hasta un monto no mayor a 10 millones de dólares por parte del Banco del Progreso, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma. O sea, un préstamo de Alexis Medina, ¿verdad? A ver si no me pierdo, amable, ayúdame ahí. Un préstamo de Alexis Medina a través de, no, un préstamo de Sammy Sosa de Alexis Medina. Así es. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un préstamo de Sammy Sosa, que Sammy Sosa le iba a pedir, Alexis Medina le pidió. Oye, eso. Sammy Sosa pidiendo préstamo. Sí. Bueno. Y así es quejan ustedes cuando cobran el aire, ¿eh? No, pero no. Sammy Sosa pidiendo préstamo. Sí, pero no, o sea, pero un hombre, hay que decir que Sammy Sosa es un hombre de negocio también, o sea, no es normal, no es anormal, quiero decir, que Sammy Sosa le pida un préstamo a una empresa, ¿verdad? O a una financiera para hacer un negocio, siempre y cuando tú como, siempre y cuando tú puedas, o sea, siempre y cuando tú seas garante, ¿verdad? Y tú puedas pagar esa cuota del préstamo, o sea, si yo, si un banco me ofrece a mí una cantidad X de dinero, porque el banco sabe que yo puedo pagar ese préstamo. Claro, claro. Entonces, más o menos así es lo que ha ocurrido en este caso y parece ser que hay que ver, o sea, la justicia quiere saber por qué es que Sammy Sosa le habría pedido un préstamo a Alexis Medina y si él estaba consciente del entramado que había del caso Pulpo. O sea, Sammy está en una situación, o sea, no es difícil, pero lo que tiene que aclararlo. Yo sé que lo voy a hacer. Yo sé que lo voy a hacer. Yo sé que lo voy a hacer. Sammy Sosa es estrella de la MLB, ¿verdad? Sí. Que después que se hizo un millonario y se cambió el color, nadie lo ha vuelto a ver por aquí, ni tirando la primera bola, da mal eso por Sammy Sosa. Sammy Sosa, usted es criollo, usted nada más cambia el colorcito. Usted ya cuide, usted tiene que darle calor también a la pelota dominicana, venía a comentar el juego, a tirar la primera bola, deje de estarse viviendo una vida de Hollywood. ¿No? Él se la puede vivir, pero no se siente. Sammy Sosa tiene pertenencia al deporte. Me viene, vino del pueblo, sí. No se siente aquí en el país, ahora usted está hablando de Sammy Sosa. Es el cumpleaños de él. Ya ni los cumpleaños. Los cumpleaños de Iván Malantoni y Jennifer López. Nosotros no tenemos que ver con eso. Entonces, nosotros podemos sentir a Sammy Sosa un poco en la pelotaria aquí y no se siente. Mira, hay una foto que yo estoy viendo de él, de Sammy Sosa. Sammy Sosa. Del movimiento, de cuando él estaba con una gorra, del movimiento de Alexis Medina, que era Fuerzas Vivas Tornado con Danilo. Lo estoy viendo aquí, de esto, ahí tú la estás viendo, ahí te la estoy enseñando. Bueno, no son amigos. Sí, pues, pero que esté metido tan hondo ahí, bueno. Yo espero que no, porque eso sería una mancha muy fea en la vida de Sammy Sosa, porque, oye, pero hasta ahora, en este momento, pues, no ha trascendido nada. Se mantiene a esta hora de la tarde, a las 4.49, pues, se mantiene la interrogatoria, no ha salido nada nuevo. Así que, pues, en cuanto, pues, se tenga más información, por supuesto, usted lo podrá ver en el portal Telenor, cómo ha quedado eso de la... ¿Cómo es? Del interrogatorio a Sammy Sosa, por el caso Pulpo. Bueno, Sammy. El morenito de los 600 honrones. Señores.